Alabo y bendigo el nombre del Señor en esta noche porque Dios me ha honrado. Verdaderamente una honra muy grande tengo de parte del Señor de tener la oportunidad de engrandecer el nombre de Dios en la apertura de nuestro estudio bíblico internacional de pastores. Agradezco al Señor esta bendición que Él me ha dado. Bendito sea el nombre del Señor ya que un día hermanos amados en el Señor amada iglesia en el Señor siento de compartir con ustedes cómo el Señor hizo, cómo el Señor me llamó, cómo el Señor me salvó. Soy un hijo de la promesa pero me alejé de los caminos del Señor y caí también en una vida desordenada, lejos de Dios. Y me convertí en una persona triste. El mundo nada bueno tiene para nosotros. Esto le puede servir a los hijos de la promesa que están escuchando. Esto es lo que el Espíritu de Dios me ha dado para que yo cuente mi testimonio. Ya que sé que muchos de ellos están mirando esta apertura de la conferencia. Y el mundo ya no me divertía ni yo sentía, no me sentí identificado con esa vida. El Hijo de Dios es una persona ajena. El Hijo de la promesa es abortado por el mundo. El mundo lo rechaza, se lo hace sentir. Entonces comencé a sentir angustia, aflicción de espíritu. Y mi madre servía al Señor, mi padre también. Así que yo le conversaba a mi madre muy especialmente lo que me estaba pasando, cómo Dios me estaba rodeando, me amonestaba por revelaciones de sueño. Y mi madre me decía, hijo, ese es el llamado de Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Pero yo no quería buscar a Dios. No, me costaba dejar la vida que llevaba, a pesar de que no era feliz en eso, pero el enemigo de las almas nos ciega. Nos esclaviza, nos arrastra. Las pasiones mundanales, las corrientes de esta vida, arrastran a la criatura a una vida que no tiene sentido. Bendito sea el Señor. Así es, amada iglesia en el Señor que comencé un día muy afligido a pensar y en la iglesia, yo nací en la iglesia de Villa Regina, comencé a servir al Señor. Allí llegué un día sábado a las a las 1 y 30 pasado el mediodía y me recibió mi pastor David Torrejón y él me dijo, ¿qué anda haciendo por aquí, oiga? Yo le dije, mi pastor, acá vengo. Si sirvo para algo, aquí estoy. ¿Cómo no? Me dijo mi pastor David. Me hizo mirar una edificación, se estaba construyendo el templo, el, perdón, el hospital de la ciudad de Villa Regina, frente al templo, casi esquina trabada con el templo, y allá había un cartel grande que decía, no hay vacantes. Y me dijo él, ¿qué dice ese cartel? ¿Sabe leer usted? Sí, mi pastor, y que yo dice, no hay vacantes. Miren, me dice, aquí delante del frente del templo de la iglesia evangélica pentecostal hay un cartel grande que nadie ve, dice. y dice se necesitan obreros en la viña del Señor. Bienvenido. Y comencé así, hermanos amados, en el Señor, a trabajar en la obra del Señor. Se estaba haciendo la construcción, yo no llegué a una reunión. Yo llegué al mediodía, un día sábado, para ayudar en la construcción de la casa pastoral. Comencé a caminar y en esos días, en el mes de agosto, se proyectó una misión a un local en aquellos días que hoy es iglesia, la marque a 136 kilómetros, 165 kilómetros y está la marque aproximadamente. Entonces mi pastor dijo, vamos a formar un grupo de ciclistas. Todo el que quiera ser ciclista, que salga a la ruta. Así que salieron unas 37 personas, hermanos, jóvenes de todas las edades. Y entre ellos yo también iba, no como ciclista, iba como un auxiliar, con una camionetita y se hizo una media vigilia. Para mí las medias vigilias son de mucha bendición. Las medias vigilias que se han hecho, nos hemos gozado mucho nosotros. En las vigilias que se han llevado a cabo, las medias vigilias que le llamamos nosotros. No, porque el Señor me salvó a mí en una de estas vigilias, fíjese usted. Y esa noche había esa vigilia, esa media vigilia ahí, porque en la misma noche había que estar en la media vigilia y volverse a Regina. En la misma noche fue un viaje muy corto. Se viajó en una noche y en la noche se estuvo en la río y en la misma noche se pegó a la vuelta para Regina. Más de 300 kilómetros se hicieron ciclistas en ese tramo desde el día viernes hasta el día domingo cuando llegamos a la iglesia central. Y en la reunión de esa vigilia el Señor trató conmigo. Yo llegué como llegan muchos hijos a la promesa que ocultan en realidad la tristeza, ocultan en realidad la aflicción de espíritu. Hay orgullo, hay un ego en la criatura. No quiere que se den cuenta que ellos no son felices donde están. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto lo digo para que le sirva a alguien que esté escuchando en esta noche. Mi propósito es que ser de bendición para el que escucha. No. Dios tiene un propósito para con usted. Por eso le está llamando, por eso lo está amonestando. Por eso usted se siente ajeno a la vida mundanal porque usted no es de ahí siendo una hija de la promesa. Hay un lugar mejor para usted. En esa noche el mensaje y la palabra del Señor se revelaba el arrebatamiento de Elías en la palabra de Dios y el predicador que era mi pastor David Torrejón él decía hay que ser porfiado para recibir la bendición de Eliseo porque Elías iba a ser arrebatado y Elías le hablaba a Eliseo le decía quédate yo debo cruzar el Jordán y Eliseo le decía vives tú vives Jehová que yo no te dejaré donde tú vayas yo iré allí contigo y eso se repitió más de una vez pero Eliseo porfió por esa bendición yo estaba allá atrás de la mitad de las bancas para atrás en un local muy chiquitito porque Dios habita en todo lugar hermano en un lugar muy sencillo en aquellos días era local un local estrechito estaba lleno de hermanos de hermanas en esa noche y yo estaba escuchando la palabra del Señor pero qué importante como decía la predicación de la palabra en este día es escuchar la palabra de Dios porque en ella está la sabiduría para el hombre está la sabiduría para la mujer para que tome una decisión hermanos amados que le sea que le rebunde a usted en una bendición esa decisión que pueda tomar al oír la palabra del Señor mi pastor dice bueno dice si aquí hubiera un alma que que quisiera recibir su salvación que quisiera alcanzar la bendición de Eliseo vamos a orar al Señor y en esta oración pídale al Señor y el Señor le va a dar esa bendición y el manto de Elía va a caer sobre él y nos invitó a orar a la iglesia así que oramos al Señor y yo por primera vez yo oré no oré de memoria como oramos a veces porque somos hijos criados en el Evangelio yo fui criado en el Evangelio mi madre mi padre sirvieron al Señor mi abuela sirvió al Señor vengo de la familia cristiana primeros fundadores de la iglesia pero no alcanza no alcanza con ser el hijo el oficial no alcanza con ser el hijo el guía no alcanza con ser el hijo del pastor tiene que tener la criatura en un encuentro personal con Cristo bendito sea el nombre del Señor y en esa noche yo doblé mi rodilla allá atrás y entiendo que oré con mi corazón y yo le dije Señor yo no puedo cambiar por sí mismo yo no puedo cambiarme a mí mismo no tengo no tengo las fuerzas el mundo me arrastra a mi carnalidad en fin y toda la inmundicia que hay en mí me arrastra a esa vida pasional desordenada pero si usted quiere Señor le dije en esa noche en mediación usted puede salvarme en esta noche usted puede cambiar mi vida me puede transformar y si usted va a hacer esto yo quiero recibir la bendición de Eliseo yo quiero ver el arrebatamiento de Elías yo quiero ver el arrebatamiento de ese profeta porque la palabra de Dios cuando Eliseo conversa con el profeta Elías y le dice Elías en este día seré quitado de ti le dice pide pide de mí para ti lo que quieras y Eliseo le dice quiero una doble porción de su espíritu Elías el día le dice cosa difícil has pedido cosa muy difícil pero si me vieres le dijo él cuando yo sea quitado de ti que será concedido amados hermanos en el Señor y lloré al Señor y yo le dije Señor al igual que Eliseo yo quiero ver el arrebatamiento del profeta Elías y si usted va a cambiar mi vida cámbiela totalmente para que yo le sea útil para que nunca más yo vuelva al mundo para que nunca más me arrastre las corrientes mundanales yo quiero servirle a usted quiero honrar su nombre quiero serle fiel pero yo necesito que usted haga una aula completa en mi vida quiero ver ese arrebatamiento del profeta Elías y quiero ver que el manto de Elías caiga sobre mí en esta noche se levantó la oración y mi amado pastor dijo él el Señor dijo por amor a un alma puede repetir un mensaje y comienza nuevamente la predicación como la había hecho al principio de la reunión vuelve a repetir el mensaje y ese mensaje era para mí esa era la noche de salud para mí esta noche puede ser una noche de salud para usted para algún joven para alguna señorita que no sabe qué rumbo tomar que le ha costado decidirse para servir al Señor para entregarse al Señor esta puede ser la noche de salud bendito sea el nombre del Señor y comienza mi pastor a predicar el mensaje y luego hermanos amados yo entro en una esfera celestial diría yo porque para mí se desapareció el techo del templito donde estábamos nosotros y comencé a ver las estrellas del cielo y yo escuchaba la palabra de Dios y mis ojos estaban viendo una visión celestial y de allá baja algo que comienza a acercarse a la zona del altar del templo y cuando viene cerquita yo veo que son unos caballos blancos que vienen con un carro amado en el Señor y esos caballos traían fuego en sus patas traían fuego en sus crinas en las riendas bendito sea Dios traía el carro fuego hasta la mitad de sus ruedas y entra el carro en ese lugar pequeño en ese templo chiquitito entra por este lado por el lado izquierdo entra y da una vuelta dentro del templo y se detiene frente de mí pero cuando eso sucede de las patas de los caballos y de las ruedas del carro comienzan a llover ese fuego que traía sobre los hermanos sobre las hermanas que estaban congregados en esa noche en esa media vigilia hermanos amados en el Señor y unos gritaban aleluya y otros glorificaban al Señor y otros danzaban y yo estaba mirando hermanos amados ese carro y sube un personaje vestido de piel yo no le veo su rostro se sube en el carro hermanos amados en el Señor y luego comienzan esos caballos a caminar lentamente y ese manto que lleva ese personaje cuando pasa en la frente de mí me acaricia y yo siento algo muy grande dentro de mí yo siento hermanos amados en el Señor como un fuego siento como un agua que bebo yo por la fe refrescante para mi vida para pagar entiendo yo hoy la sed la sed de ese mundo la sed mundanal que está arrastrando nuestra juventud en estos días bendito sea el nombre del Señor pueden cambiar los tiempos hermanos pero Dios no muda Dios es inmutable es el mismo de ayer de hoy y por los siglos bendito sea el nombre del Señor da ese carro da tres vueltas dentro del templo y cada vez que pasa ese manto me acaricia hermanos amados en el Señor y luego de esa tercera vuelta sale por el lado derecho el carro y se comienza a elevar hacia los cielos con ese personaje y yo quedo hecho una nueva criatura que maravilla que cosa más grande es tener un encuentro personal con Cristo bendito sea el nombre del Señor todo fue nuevo para mí yo no conocía al guía de clase era hermano Barra lo fui a abrazar lo abracé y era puro llanto puro llorar yo porque había nacido para Dios había nacido para Cristo ahora era la nueva criatura en Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor hermanos amados del Señor no terminó la reunión nos comenzamos a abrazar a saludar y comenzamos el regreso en esa mañana a las cuatro de la mañana tres y media salió este grupo de ciclistas de vuelta hacia la ciudad de Villa Regina a hacer otra vez esos 165 kilómetros en bicicleta no pero yo no era el mismo no era el mismo llegamos a Regina hermanos amados en el Señor yo viajé todo ese camino vine llorando en la tarde llegamos nos dieron un tecito toda la iglesia contenta esperando ese grupo de ciclistas que se estaba formando y en la noche me da la oportunidad mi pastor David Torrejón y yo me paro al lado derecho del altar y hago la promesa de servir al Señor hasta el fin de mis días con la ayuda de él bendito sea el nombre del Señor y he sido feliz en el Evangelio atrás quedó hermanos amados toda esa vida que llevaba yo no cierto lejos de Dios toda esa tristeza entró una pasión dentro de mi corazón por el Evangelio hermanos amados en el Señor hermanas en el Señor quiero decirle a la iglesia que si le preguntáramos probablemente personalmente algún hermano o hermana si tiene tiempo para servir a Dios probablemente muchos dirían que no tienen tiempo que no le alcanzan pero yo le digo que la palabra de Dios dice que debemos redimir el tiempo porque los tiempos son malos verdaderamente amada iglesia en el Señor el tiempo para servir a Dios se hace se hace ese tiempo se redime ¿por qué? porque verdaderamente hay una necesidad en nosotros para que nuestra vida espiritual no decaiga he sido feliz en el Evangelio soy padre de 10 hijos fíjese usted no tengo ninguno conmigo aquí en Mendoza todos están casi a mil kilómetros de lejos pero estoy contento alabando al Señor bendiciendo el nombre del Señor con mis hermanos en Mendoza trabajando en la obra del Señor porque para eso nos ha llamado el Señor y Dios guarda mis hijos a la distancia cuando tenemos la oportunidad nos vemos ¿no? crié a mis hijos dentro del Evangelio dentro de la casa del Señor en los cantones de la calle predicando el Evangelio quizás hoy son pocos los que acompañen en la iglesia ¿no? pero cada uno está en algún lugar por ahí y muchos de ellos se acercan pero mientras fueron niños mientras fueron adolescentes mis hijos siempre estuvieron en el cantón de la calle predicando la palabra del Señor alabando el nombre del Señor bendiciendo el nombre del Señor sean mis palabras de gratitud hermanos amados en el Señor acepta sea agradable mi gratitud delante del Señor realmente el tiempo es corto pero debemos entender esta situación y debemos nosotros hermanos amados seguir hacia adelante decía mi amado pastor que me antecedí y predicaba el mensaje y la palabra del Señor mirando al Señor por sobre todas las cosas porque el Señor dice en su palabra miradme a mí por sobre todos los términos de la tierra y seréis salvos hoy más que nunca amado en el Señor la iglesia tiene que mirar a Cristo tiene que mirar al Señor bendito sea el nombre del Señor si nosotros vamos mirando al Señor tal como decía el mensaje de que se dio en esta hora por su palabra no vamos a ver nada de lo que pasa a nuestro alrededor no nos vamos a extraviar no nos vamos a desviar del camino sino porque Él nos va a guiar nos va a llevar vamos a pasar los periodos más difíciles las etapas más difíciles las vamos a pasar hermanos mirando al Señor la iglesia de Cristo tiene que mirar a Cristo por sobre todas las cosas la honra y la gloria la alabanza sea para Él que tanto bien ha hecho mi vida alabo bendigo glorifico el nombre del Señor porque Él es digno de toda honra de toda gloria y de toda alabanza y a Él pertenece mi gratitud quiero entregarle esta oportunidad y este lugar santo a mi amado superintendente con glorias al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a Dios gloria a Dios